Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí ya nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción semanal. Claro que sí, ahora me voy contigo, Libra. Libra, ¿cómo están todos ustedes? Esperando que todos ustedes estén bien. Feliz cumpleaños a toda esa personita que están de cumpleaños, claro. Y deseándoles siempre lo mejor. Ahí está mi perrita también diciendo, sí, felicidades. Aquí abajo del escritorio. Bueno, felicidad a todos ustedes. Espero que Dios me los bendiga. Que Dios me les dé siempre lo que ustedes quieran. Su corazón, lo que deseen. Siempre y cuando sea para mejor. Sea para el bien de ustedes. ¿Ok? Muchas felicidades. Un abrazo, un beso. Pásenla bien. Ya lo que han cumplido años. Muchas felicidades. Y bueno, les quiero mucho. Dios me los bendiga. Mucha salud, prosperidad, amor. Todo lo bueno para ustedes, claro. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ahora me voy con las energías en la relación Libra. Piensa en esta personita tuya. En la personita que te roba ese sueño. Ese pensar cada momento. que amas, que está en tu corazón también. ¿Verdad? Vamos a pensar en esta personita, claro. Yo también porque yo soy Libra. Vamos a ver. Y vamos a sacar una cartita. Vamos a ver las energías en este momento Libra para ti. Vamos a sacar una, una, una. Compartir. Compartir. Ok. Parece que hay un llamado aquí para ustedes encontrarse, compartir, conocerse, dar más mutuamente en la relación ambos. Es un llamado para dar en igualdad, para estar de frente mutuamente, para luchar por esta relación. Si se ama a alguien, uno lucha por esa persona ambos y dar en igualdad. Eso es compartir, ¿verdad? Trabajar en conjunto para lograr eso que tanto se quiere compartir. Es una carta muy bonita. Ok. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir sacando. Ay, Dios mío. Vamos ahora a sacar una cartita del oráculo del amor. Es este oráculo que está aquí. ¿Verdad? Son un poquito difíciles de manejar para abarajarlas porque la forma del corazón, pero son tan lindas. El mensaje que trae es un mensaje hermosísimo. Y bueno, a mí, yo dije, voy a empezar a sacar mis cartas porque tengo tantas cartas y siempre me enamoro de un grupito nada más. Pero tengo que empezar, ¿verdad? Claro. Para que ustedes también vean diferentes muscles. Y eso es bueno. Eso es hacer cambios, ¿verdad? Que pueden ser no grandes, pero agradables. Ay, Dios mío. Cuánta es energía. Ay, Dios mío. Esta se volteó. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Forgiveness. Perdonar. Stop. Para de enfocarte en lo pasado, las energías negativas del pasado. For life is too precious to waste. La vida es muy preciosa para gastar el tiempo en situaciones que no son necesarias o que no son importantes. Tú creas tu propia realidad por lo que piensas, por lo que sueñas y por lo que te imaginas. Miren qué carta tan linda, Libra. Sáquenle un pantallazo. Ven. Estar juntos, trabajar juntos, dar mucho amor. Y bueno, atraer todo lo positivo a tu vida. ¿Verdad? Mira qué carta más linda. Esta se volteó tan bien. Espera. No te vayas tan rápido. No te vayas tan rápido. No te vayas tan rápido. Espérate porque la naturaleza te va a llevar a eso que tú quieres. Lo que quiere decir no forzar nada. Dejar manejar el flow. Irte con el flow. Esta se volteó tan bien, pero son demasiadas cartas. Todavía no hemos sacado. Mira dentro de tu corazón. And you will feel my love. Ustedes van a sentir el amor de los guías, de los ángeles. Mi amor por ti es tan profundo y grande como el océano. ¿Oíste? Libra. Mira ahí. Pueden sacarlo en pantallazo. Esta persona te ama más grande que el océano. Sus sentimientos son inmensos. ¿Ok? Esto es un mensaje de él o de ella para ti. ¿Ok? Así es que vamos a ver. Y de los guías también. Claro. Ellos nos aman incondicionalmente también. Así es que eso es un mensaje muy bonito. Ser amado. ¿Verdad? Sentirse que uno... Alguien te valora. Alguien te ama. Alguien está ahí para ti. Bueno. Ya vamos a sacar una cartita Libra. Vamos a ver. A barajar. Yo la voy a sacar del medio. Esta vez la voy a sacar de por aquí. Y la vamos a poner aquí. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. A sacar ahora tus cartas. Libra. Concéntrate en esta personita. En tu situación. Claro. Vamos a ver. Octubre 15. Inmediatamente. Octubre 16. Que es cuando ustedes van a ver sus videos. Sábado. ¿Verdad? Si Dios permite. Claro. Todo con el Padre delante. ¿Verdad? Vamos a ver. Libra. 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 Piensen en esa persona. Y bueno. Vamos a ver. Vamos a partir en tres. Para ti Libra. ¿Cómo te sientes tú Libra en este momento? Vamos a ver cómo te sientes. Ay. Que te cuidas. Te cuidas. No quieres ser lastimado o lastimado. Tienes dudas también. De que hayan personas que te quieran tomar el pelo. O te quieran hacer daño. O quieran provocar situaciones difíciles. Solo para sentirse libres. ¿Verdad? Para sentirse que pueden hacer en ese momento lo que quieran. Y después volver. Y te sientes a la perspectiva. Te sientes como que te estás cuidando. De situaciones que no están muy buenas para ti. No están claras. El Libra. ¿Cuál es el bloqueo? El bloqueo del movimiento. Ahora mismo no hay comunicación. No hay movimiento. No hay nada. ¿Verdad? Y bueno. Eso es lo que está bloqueando tu relación. No hay movimientos. ¿Qué es lo positivo de esta relación? Ay. Dios mío. El amor. La pasión. La entrega. El cuatro. El balance. Aquí es una relación que puede ser sumamente bonita. Libra. Vamos a ver futuro inmediato. Ay. El sol. La felicidad. Si pasas por cualquier situación. Libra. Un llamado para que las cosas se resuelvan. Para traer a ambos. Esa felicidad que tanto anhelan. Ambos. Y que quieren ambos. Aquí hay mucho sentimiento. Aquí hay mucho amor. Aquí se vienen reconciliaciones. Vienen celebraciones. Vienen avances muy bonitos para ti. La perrita está diciendo que sí. Para adelante. Decisiones que se van a estar tomando. Ok. Por situaciones que se ha pasado. Situaciones que han pasado. Que han dañado. Que han traído muchas situaciones difíciles. Eso es el futuro. ¿Qué viene después de esto? Viene esta persona queriendo solucionar. Más adelante puede ser dos semanas más. Tres semanas más van a estar tratando esas diferencias. Ok. El potencial es este. Porque esta es la última carta ya. Que tiramos para más. ¿Verdad? Esta persona tiene buenas intenciones. Esta persona está de frente. Este es el Papa. El Padre. El Esposo. Es una persona que está dado a la relación. Que está de frente a ti. Libra. En la relación. Es un signo fuego muy fuerte. Yo también puedo ver aquí. Signo aire muy fuerte. Puede estar representando a ti. Tus miedos y tus dudas. Estas tres cartas son tu signo aire. Son espada. Y la luna es también para mí. Es un signo que podría ser tanto agua como aire. Dependiendo como tú lo puedas ver en la. O lo quiera ver como tarotista o vidente en la situación. Pero esta persona sí. A pesar de cualquier situación. Esta persona está de frente a ti. Hay cosas aquí que no te dicen, Libra. Tú lo puedes sentir aquí. Tú intuyes de que esta persona a veces te miente. Y esto es lo que estaba diciendo aquí. Que te sientes de alguna manera. Que esta persona tiene juegos mentales. Cuando quiere estar solo. Cuando quiere estar sola. Hace sus magias. Para poder estar solo. Apartarte un poco. Y hacer lo que quiera en su vida. Y eso te tiene un poco trastornado, trastornado. ¿Verdad? Te tiene enojado. Un capricornio muy fuerte para ti, Libra. Cuidado. Porque esta persona puede estar jugando un poco. Y esto puede provocar un final inmediatamente. Porque Libra. Pero puede también generar un nuevo comienzo. ¿Ok? Es sí. Porque esta persona, él o ella, tienen amor. Entonces, si esta persona realmente te ama. Va a tener que dejar todas estas situaciones atrás. Porque no hay de otra. Eso es lo que puedo ver. Ok, Libra. Pero esta relación inmediatamente viene en reconciliación. Es trabajar en el futuro para que si empezaron mal ahora, van a seguir cojeando toda la vida. Tienen que solucionar esto ahora. Hablarlo ahora. Y si no te conviene. Bueno, esta persona tiene que hacer arreglo y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque un signo tierra muy fuerte, Capricornio. Puede generar un terminar. Pero esta persona sí te ama. Ok. Es una persona tierra muy fuerte aquí. Ok. Y tiene sentimientos súper fuertes. Y ustedes pueden venir de vidas pasadas. Y te espera un triunfo, Libra, con esta persona. Y después te viene luchar por la relación y sanar todas esas heridas del pasado. ¿Qué te puedo decir? Te lo estoy dando más largo porque es tu cumpleaños, Libra. Y ese es mi regalito para usted, Capricornio. Eso lo voy a hacer. Le hagan adelante los signos que van cumpliendo años. Se le va a dar una tirada más amplia. Se le van a tirar más cartas. Vamos a ver la relación Libra. Vamos a ver, Libra, la relación tuya con esta persona. Vamos a sacar cuatro cartitas nada más. Y bueno, vamos a ver. Pincen en esa personita. Vamos a ver con el Lenormand. Vamos a sacar cuatro cartitas aquí. Bueno, la primera carta es el Coughing. Algo que termina y empieza. La comunicación viene en cambios. Algo que se había terminado viene en cambios para positivo. La cigüeña trae cambios positivos. Un nuevo comienzo. El niño, la niña. Pero tienes dudas, ¿verdad? Son cuatro cartas. Tienes dudas. La intención de esta persona por ti. Bueno, avanzar. Abrir la puerta. Avanzar. Un viaje en dejar las dudas atrás y emprender ese viaje para conocerse, para entenderse. ¿Qué te espera a ti en esta relación? El camino, los pajaritos, el perro y la torre. Una relación fuerte que te va a traer mucha alegría. Y el sol, ay, qué cartas tan linda. Libra. Tienen que trabajar en esas diferencias. Yo veo que esta persona sí tiene intenciones de avanzar, de que las nubes se aclaren por medio del camino, que es una carta positiva. Dejamos la negativa atrás, ¿verdad? Y la relación llama para nuevos comienzos. Pero esta cartita no me gusta porque siempre van a haber las dudas, los miedos. Y eso no es bueno. Es decir, tienen que tratar de hacer esos cambios porque esas situaciones es lo que estresa. Lo que estresa la relación y te hace a veces debilitarte en la relación. ¿Ok? Tienen que trabajar eso. Y ya, vamos a abrir ahora el mensaje del cielo. Power, poder. Tú instintivamente sabes qué es lo mejor para ti, Libra. Y tú sabes el poder de decir que no y alejarte. Y eso es verdad. Eso es verdad. Los libranos son fuertísimos en eso. Cuando algo no te conviene o algo tú ves que te está dando mucha brega o algo tú sientes que no es para ti, nosotros inmediatamente hacemos un switch. Y cuando lo hacemos el switch, ya. ¿Verdad? Podemos aguantar dos o tres, pero ya. Y es verdad. Y puedes irte a cualquier momento. Pueden sacar un pantallazo ahí. ¿Verdad? El que quiera. Pueden sacar un pantallazo ahí porque ese es un mensaje muy válido. Y ese va a ser el mensaje tuyo que voy a ponerte en tu tirada de esta semana. Octubre 15, empezando 16. Así es que, Libra, feliz cumpleaños. Traten esta relación. Traten de hablar. A veces hablando, esta persona entiende que no hay de otra. ¿Verdad? Tiene que dejar esas situaciones. O si está mintiendo, si está haciendo juegos mentales, o si está provocando situaciones para estar libre un tiempo y después querer volver. A ver, ustedes tienen que poner límites, ¿verdad? ¿Y cómo se ponen los límites? Bueno, pongan tracen límites. Y si, no quiero decir esto, pero si para ya lo peor tienes que soltar, deja atrás, Libra. ¿Ok? Aunque es una relación que da lástima porque se ven tantas cartas bonitas. Y esta persona sí tiene buenas intenciones, pero siempre juega, juega. Sabe cómo jugar. Sabe cómo navegar en sus aguas. Y tú lo sabes. ¿Verdad? Pero cuidado con cansarte. Bueno, si se lo busco, se lo busco. ¿Verdad? Pongámoslo así mejor. Que así se escucha más bonito. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Que me le dé paz. Que me le dé mucha salud. Que me le dé mucha alegría. Mucha felicidad. Lluvia de bendiciones para todos ustedes, Libra. Y pasen un mes extraordinario, hermoso, lleno de bendiciones. Suscríbanse. Déjenme sus comentarios. Y bueno, hasta la próxima. Un besito. Los quiero mucho.